Hoy te quiero contar un poco sobre la historia del famoso Elon Musk, el emprendedor que quiere colonizar Marte. Nació en Sudáfrica y desde niño mostró su interés por la ciencia y la tecnología. A los 10 años aprendió a programar por su cuenta y a los 12 años vendió su primer videojuego. A los 17 años se mudó a Canadá para escapar del servicio militar obligatorio en su país. Estudió física e ingeniería en Estados Unidos y fundó varias empresas exitosas como PayPal, Tesla, Spaces y Neurolink. Su visión es cambiar el mundo y la humanidad con proyectos innovadores que buscan revolucionar el transporte, la energía, la inteligencia artificial y la exploración espacial. Es uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los más ambiciosos e inspiradores. ¿Qué piensan de este personaje y su idea de colonizar Marte? Déjanoslo en los comentarios.